La Sociedad de la Nieve 12 premios Goya de los 13 a los que estaba nominada. La Sociedad de la Nieve de Juan Antonio Bayona fue la gran triunfadora de la noche del cine español. Y pienso en esta gente que estuvo en la montaña abandonada, dados por muertos, en medio de la nada y pudieron salir porque trabajaron juntos y colaboraron para hacer lo imposible. Y esa es la idea que siempre he tenido yo de nuestra familia del cine español. Así que, muchas gracias. Además de mejor película y mejor dirección, la película sobre la tragedia aérea de los Andes fue reconocida por mejor montaje, dirección de fotografía, de arte, de producción, música original, sonido, vestuario, efectos especiales, maquillaje y peluquería. Además, el argentino Matías Recalt ganó el de mejor actor revelación por su papel de Roberto Canessa, uno de los supervivientes del accidente. La otra gran favorita, 20.000 especies de abejas, se hizo con tres cabezones. Mejor actriz de reparto para Anne Gavarain, mejor guión original y mejor dirección novel para Estíbal y su resola. Finalmente con estos premios maravillosos, o sea que estoy súper agradecida. David Verdaguer fue reconocido como mejor actor protagonista por encarnar al humorista Eugenio en Saben Aquel y Malina Alterio la mejor actriz protagonista porque nadie duerma. El Goya de Honor lo entregó José Sacristán al director de fotografía Juan Mariné, de 103 años, quien recibió su premio hace unos días en la sede de la Academia de Cine en Madrid. Juan se dejó la retina en cuidar, preservar, atender y conservar películas. Y del Goya Internacional hizo entrega Juan Antonio Bayona. Con ustedes la reina Sigurni Weaver. La 38 edición de los Goya, una noche de glamour a la que no faltaron miembros del gobierno como el presidente Pedro Sánchez o la vicepresidenta Yolanda Díaz y en la que también hubo lugar para todo tipo de denuncias, desde los abusos y la violencia machista hasta la guerra en Gaza, pasando por reivindicaciones a favor del cine español frente a las críticas de la ultraderecha.